Nos han llegado varios videos de Verón, Higüey y Punta Cana, zona boscosa ardiendo en llamas. También Sergio Carlos, en sus redes sociales, manda o postea más bien fotos y dice en un post, miren cómo está Punta Cana ardiendo. Vamos a llamar al pan pan y al vino vino. En República Dominicana no tenemos historial de quemar nuestros boscas. Una cosa es que se den acciones aisladas y particulares de desaprehensivos dominicanos que estén haciendo negocios, convirtiendo la madera en carbón y vendiendo. Eso se da, eso ocurre, pero no se da a gran escala. Incluso se pudiera decir, aunque como que a simple vista uno no lo procese, que es controlado. Sin embargo, del otro lado tenemos a gente que es pirómana por cultura. Del otro lado tenemos a gente, no todos, pero una parte de ellos, que nos odia y que tiene un resentimiento histórico hacia nosotros. ¿A qué voy con todo esto? A que cada vez que yo veo un reporte noticioso de que está cogiendo llamas, que si Valle Nuevo, que si ahora Punta Cana, y yo veo como que la noticia superficial y no van al fondo del asunto. ¿Usted me va a decir a mí que en República Dominicana tenemos una cultura de quemar nuestros boscas? Porque si usted me dice eso, yo le digo no, eso no se corresponde con la realidad. Porque nosotros tenemos, si se quiere, poco menos defundado que la vecina nación de al lado, que fue en 1804 y nosotros en 1844. 40 añitos. Si nosotros hubiésemos sido depredadores del medio ambiente, hoy en día nuestro ecosistema, si se compara en vista aérea, se diría, bueno, caramba, pero mira, aquí está más, está más desértico, pero aquí no va muy lejos, lleva el mismo camino. Bueno, sin embargo, se puede apreciar al vuelo la gran diferencia. ¿Por qué? Porque no tenemos una cultura depredadora del medio ambiente, porque no tenemos una cultura pirómana. Usted podrá decir que nosotros desarrollamos otros modelos económicos y que lamentablemente aquella nación, la de al lado, los vecinos, que hay gente que planea resolver eso con la redistribución de riqueza, pretenden quitarle a las naciones más acaudaladas cuando no terminan de procesar, que esto no es un asunto, en sentido amplio, ¿no? Donde quiera que hay pobreza, esto no es un asunto de redistribuir riqueza. Es un asunto de ausencia de producción de riqueza en ese lugar, que no se va a solucionar redistribuyendo riquezas. Eso aplica para cualquier situación en la cual se quiera venir a aplicar una política tipo Robin Hood. Entonces, eso que está pasando en Punta Cana, yo lo sintetizo en una sola frase. Los vecinos ahora también vienen por Punta Cana. Solo que esta vez yo espero que el gobierno reaccione, porque yo no puedo creer que la familia Rainieri se quede de brazos cruzados y no utilice su influencia para impedir eso. Los vecinos vienen por Punta Cana y si otros medios convencionales están de paños tibios, yo no. Yo no, los vecinos le están prendiendo fuego a Punta Cana. El que no quiera ver eso, el que pretenda tapar eso con un dedo, es un ingenuo en nivel Dios, como se dice. Los vecinos vienen por Punta Cana, aplicando aquello de que si no lo podemos tener nosotros, tampoco ellos. Así de simple. Julio Martínez Pozo sentencia al gobierno en su pretensión de, digamos, de tratar de modificar el actual de Erecafta, porque está involucrado ahí el tema del arroz. Ya se está comenzando a hablar de este tema y de qué tan importante es un sector que tiene unos 90 mil empleos directos. A eso súmele los indirectos, sabrá Dios cuántos son, y que suple al presupuesto nacional de unos 45 mil millones de pesos al año. Julio dice, de manera categórica, que eso no se puede renegociar y que esos acuerdos están hechos para que una vez se firman, ni se les vuelva a poner la mano. Esto es una franca, digamos, violación a lo que nos ha enseñado la historia. No hay nada firmado por un ser humano que no pueda ser echado atrás. Eso es lo que nos ha enseñado la historia. Desde las guerras púnicas, cuando Cártago se comprometió a no desarrollar una flota marítima, a no ir por un modelo de talasocracia. Y Roma, de la mano de Catón el Viejo, comenzó a investigar ahí, previo a la última guerra púnica, buscando una excusa para invadir y enfrentarse a Cártago. Bueno, y la encontró cuando descubrió que a escondidas Cártago estaba en un proceso de construcción de una flota marítima con espíritu o con finalidad guerrera. ¡Listo! Cártago violó un acuerdo que hizo con Roma y me fui a un ejemplo viejo, pero muy viejo, de maldad. Porque no existe tal cosa como desentenderse de un acuerdo. Sí, eso pasa, entonces, o se da históricamente. Entonces, yo le pregunto a Julio Martínez Pozo, si es que acaso tenemos que dejar ahora que destruyan la industria arrocera local. Lo hicimos mal cuando firmamos ese acuerdo, porque los otros cuatro países sacaron del acuerdo renglones alimentarios que ellos sabían que eran básicos y sensibles. Por ejemplo, Estados Unidos sacó el azúcar, pero otros países sacaron el maíz. República Dominicana perfectamente pudo haber sacado el arroz. A República Dominicana, de la mano del gobierno de Hipólito Mejía, nadie le puso una pistola en la siena para que dejara el arroz ahí. Por ejemplo, los demás gobiernos, de manera irresponsable, los de Leonel y los de Danilo Medina, dejaron ese tema. Porque como entraba en vigor en el año 2025, le dejaron eso a quien fuera presidente en la gestión 2024, o peor aún, en la gestión del 2024. Da la impresión de que como Luis Abinader está en reelección y él sabe que esa canana le va a tocar a él, se está adelantando. Aunque es a la vuelta de la esquina. Pero también pudiera darse el caso de que él está haciendo eso porque está recibiendo presión de ese sector arrocero que está condicionando su apoyo a la reelección a que se revise eso. Entonces, tenemos que verlo así. Esto es juego de poder al más alto nivel. Pero Julio Martínez Pozo, que es una persona que investiga y que ha leído, me sorprende esa declaración. Porque él sabe perfectamente que es mentira eso de que una vez usted firma un acuerdo, eso se queda así. La historia está llena de casos. En los cuales una parte deshace un acuerdo. Pero ven acá. Y en la Primera Guerra Mundial, Inglaterra no agarró e hizo pacto con todas las partes involucradas, amigos y enemigos, pactos y acuerdos secretos. Y manejó eso a su voluntad. Claro, usted dirá, Inglaterra, un imperio. Estados Unidos, un imperio. Sí, hay que tomar eso en cuenta. Hay que tomarlo muy en cuenta. Pero que no me diga Martínez Pozo ahora que ya eso no se puede cambiar. Que ahí no se puede hacer absolutamente nada porque eso no es así. Imaginemos, por ejemplo, que China se convierta en un actor que compita con Estados Unidos en cuanto al comercio con República Dominicana. No pensaría entonces, por ejemplo, Estados Unidos utilizar la tecla del arroz, tumbar eso del acuerdo como una medida para atraer otra vez a República Dominicana. Eso puede darse. Eso pudiera darse. Claro, Norteamérica tiene mecanismos para presionar. Pero les voy a dar un dato. No sería una respuesta negativa al unismo. Quien tiene la negativa a modificar eso ahora mismo es básicamente la administración Biden. Ahora, si se da lo peor, el gobierno dominicano tiene que prepararse para buscar e implementar medidas que protejan al productor de arroz local. Porque esto no se trata del debate del libre comercio versus proteccionismo. Esto es un tema geopolítico y de poder en donde si República Dominicana pierde la autonomía alimentaria, entonces Estados Unidos o cualquier otro país que sepa eso puede doblegarnos fácilmente. Por eso, el plan B tiene que ser cómo proteger a los arroceros locales frente a eso en caso de que finalmente no se logre echar para atrás al menos esa partecita que tiene que ver con el arroz del acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, el DRCAPTA. La Quinta Pata, nuestro nuevo proyecto de la cadena Resorte Media. Ustedes pueden entrar directamente al canal de La Quinta Pata y, digamos, suscribirse para aumentar nuestro pool de audiencia, por así decir. Ahora mismo voy a dejar encima de uno de estos dos, creo que es este, la etiqueta que va a salir ahora. Usted le va a dar clic, va a caer directamente en La Quinta Pata, va a aprovechar y se va a suscribir a La Quinta Pata. Nuevo proyecto con Edwin Cruz, Fernando González, José Maracayo y Mario Herrera. La Quinta Pata es el nuevo proyecto de esta, digamos, de esta centrífuga de contenidos emergentes que es Resorte Media. Te recuerdo, por cierto, que tú también puedes contactarnos al 829-741-3061 para disponer de no solo este espacio que está aquí detrás, sino de la postproducción de contenidos para tus proyectos personales, empresariales o en grupo. 829-741-3061. Tenemos el paquete más competitivo del mercado en cuanto a costo-beneficio se trata. Tenemos un apartamento en venta en los clasificados en la avenida Independencia, kilómetro 9, en Buenos Aires del Mirador, un tercer nivel con 118 metros, tres habitaciones, la principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet, habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos, con gavetas y organizador de calzados. Un cuarto de servicio con su baño, área de lavado, escaleras de emergencia, calentador de agua, despensa para ropa blanca, hierros, toldos, chotters, cómodas escaleras, un parqueo techado, gas común por medidor y la luz 24-7. Además de seguridad y portón eléctrico, tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla, techo en Chiroc. El comedor con una relajante vista panorámica, cocina moderna, con luces, sensores de movimiento, extractor profesional en el 829-741-3061, 829-741-3061. Pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento. Apartamento en los altos de Alameda. Vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado, alquiler en tan solo 40 mil pesos. Oigan esto, tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, Ignacio, excepto la electricidad. Miren esas fotos y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amueblarlo, simplemente muy bello. Nos pueden escribir al 829-741-3061. Repito, 829-741-3061. Y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces.